MÚSICA MÚSICA Piratas nació de un... pasaba yo por el campo del Chote Fui invitado Había cinco equipos Entonces me invitó a hacer el sexto equipo y empecé a buscar... Así que sí, empecé a buscar jóvenes Me formé una lista de ochenta y nueve jugadoras y me puse a buscarlas una por una en su casa La mayoría me dijo que no podía porque tenían catorce, veinte años sin jugar Entonces para mí fue un gusto haber terminado ya con siete siete personas que me dijeron que sí de las cuales aquí hay seis y este... nació de mil novecientos diez digo dos mil diez dos mil diez eh... se logró se logró el primer campeonato de temporada y de play-off el... después siguió la segunda temporada campeonato y play-off también en total fueron seis campeonatos seis temporadas con sus seis play-offs respectivos y sus campeón de campeones Para mí es lo mejor que existe y más en softball femenil a pesar de haber estado yo y participado en softball varonil pero para mí en softball femenil es muy de mi gusto y es lo mejor que hay Estas muchachas ya este... como te lo digo ya son personas grandes pero han logrado de los seis campeonatos han sido cinco campeonas en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto campeonato en bateo y en producidas y en picheo mi esposa Claudia Salas de la Fuente también ha participado ganándose en las seis temporadas continuas con sus respectivos play-offs sí con cinco play-offs venimos Esperamos que las muchachas vengan, rindan a pesar de de tener este... varias lastimadas ya... ya de... en graves vaya sus rodillas sus lesiones de los tobillos sus caderas o sea... este... pero espero mucho de mis muchachas no tenemos un gran picheo venimos a una... a un torneo que trae picheres rápidas duras pero nosotros no tenemos un gran picheo ven... nosotros venimos con bola lenta bola semilenta pero aún así espero que lleguen a batear y hacer un buen... un buen... un buen torneo bueno... de hecho... este... soy el utility prácticamente del equipo en cualquiera de las posiciones que me pongan son las que juego excepto picheres es un... eh... más que un equipo somos una familia entre todas nos llevamos súper bien tratamos de estar en armonía siempre y este... y eso es lo que ha hecho de Piratas un equipo exitoso el sotbol para mí es mi pasión es este... lo... vaya... lo que me saca de... de todos los problemas que tengo y que llegaste a tener ¿no? o sea... es... donde saco todo lo que más... lo que más amo pues claro... es este... súper importante cuando... cuando su familia te está apoyando en lo que más te gusta ya que este... con ello pues estar libremente y tranquila dentro del... dentro del terreno pues nada más este... agradecer por... por... por esta entrevista y... pues... que mi equipo le siga dando para adelante y... 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 y...